Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios a los que pueden acogerse las personas que tienen reconocida una discapacidad a la hora de solicitar su jubilación. Realmente estos beneficios se reducen prácticamente a la edad de jubilación. En algunos casos puede adelantarse la edad de jubilación sin ninguna penalización sobre la pensión, como ocurre con el resto de trabajadores que quieren anticipar su jubilación, pero para ello deben cumplirse unos requisitos, que son los que voy a explicar en este vídeo. Pocos beneficios más existen para los trabajadores con alguna discapacidad reconocida, pero el adelanto de la edad de jubilación sí que es uno de ellos y merece la pena comentarlo. Si os gustan estos vídeos y os sirven estos contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube para ayudarme a seguir creciendo. En primer lugar debe distinguirse la incapacidad permanente de la discapacidad, porque hay mucha gente que las confunde y eso es erróneo. Una incapacidad permanente es una incapacidad laboral, una invalidez para continuar trabajando en la profesión habitual de uno o en cualquier profesión u oficio. Esta incapacidad permanente habitualmente viene acompañada de una pensión de carácter indefinido, es decir, se cobra de forma vitalicia o hasta que se revise la incapacidad por una posible curación o mejoría. Por su parte, la discapacidad es un grado de limitación física, psíquica o sensorial que reconoce un organismo de la comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias para reconocer las discapacidades, que son las famosas discapacidades en grado del 33%, del 45%, del 66%, que se reconoce a cualquier persona independientemente de su trabajo y que comporta todo un despliegue de efectos, tanto beneficios fiscales, sociales, administrativos, etcétera. Pues uno de esos beneficios sociales es la anticipación de la edad de jubilación que voy a comentar a continuación sin padecer por ello ninguna penalización, ninguna reducción de la pensión, como sí que tienen que soportar los trabajadores sin discapacidad reconocida que quieran adelantar su edad de jubilación. Existe la posibilidad de adelantar la edad de jubilación si se tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 65% o si se tiene en determinados casos especiales una discapacidad reconocida igual o superior al 45%. Empezando por la más alta, por la discapacidad igual o superior al 65% es posible adelantar la edad de jubilación ordinaria, la que le corresponda a cada uno, 65, 66, 67 años, dependiendo de lo que haya cotizado, 0,25 años por cada año trabajado en una situación de discapacidad igual o superior al 65%. Esto supone que si se ha estado trabajando un total de 12 años con una discapacidad reconocida por una resolución administrativa de la comunidad autónoma igual o superior al 65%, por esos 12 años se podrá adelantar la edad de jubilación en tres años y en lugar de los 65 años se podrá acceder a los 62 años a la jubilación plena, ordinaria y sin ningún tipo de penalización o de reducción sobre la pensión. En cualquier caso, una vez realizadas estas operaciones no puede resultar una edad de jubilación anterior a los 52 años. Esa es la edad mínima a la que puede jubilarse un trabajador con una discapacidad igual o superior al 65%. Y en cuanto a los trabajadores con un grado de discapacidad del 45 o superior puede adelantarse en determinados casos la edad de jubilación a los 56 años, siempre que se cumplan determinados requisitos. Aquí no hay coeficientes reductores que se apliquen dependiendo del número de años de servicio. La edad mínima de jubilación es de 56 años y si se cumplen los requisitos que voy a explicar a continuación, se puede acceder a jubilación a partir de los 56 años independientemente del número de años que se haya estado trabajando con la discapacidad reconocida. Estos trabajadores con una discapacidad de grado 45 o más deben cumplir un doble requisito. El primero de ellos es que hayan trabajado un mínimo de 15 años durante su vida laboral en situación de discapacidad. Y el segundo es que esta discapacidad provenga de alguna de las enfermedades que se enumeran en el Real Decreto de Aplicación, un Real Decreto del año 2009. Podéis consultar la lista de enfermedades en la descripción de este mismo vídeo. Ahí también os dejaré un enlace que os conduce al Real Decreto de Aplicación. En cuanto a trabajadores con una discapacidad reconocida del 33% o algún grado inferior al 45% no existen demasiadas bonificaciones o beneficios en materia de jubilación. Pueden acceder a la jubilación ordinaria a la misma edad que el resto de trabajadores sin discapacidad y en caso de querer adelantar esa edad de jubilación se les aplican las mismas penalizaciones. Sin embargo, para el acceso a la jubilación parcial, esta que permite reducir la jornada de trabajo y cobrar una parte de pensión de jubilación antes de cumplir los 65 años o la edad de jubilación ordinaria que corresponda, sí que existe un beneficio y es que a la generalidad de trabajadores para acceder a esta modalidad de jubilación parcial anticipada, sin penalización de ningún tipo, se les exige una cotización mínima de 33 años durante toda su vida laboral. Sin embargo, a los trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% basta con que acrediten 25 años de cotización durante su vida laboral. Así que en ese sentido sí que hay un beneficio. Y esto es todo en cuanto a la jubilación de los trabajadores con discapacidad. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.